Benigra se está muriendo Así lo dice el refrán, si colega buena recomendación Que el pendejo amarre el bote aunque vaya de patrón Así lo dice el refrán, si colega buena recomendación Que el pendejo amarre el bote aunque vaya de patrón Igual que aquel que tuvo vista y tesón Tan mala suerte todo su cuerpo cubrió Igual que aquel árbol bueno que el mataparo abrazó Dejándolo bien sediento la vida le arrebató Igual que aquel que tuvo vista y tesón Tan mala suerte todo su cuerpo cubrió Igual que aquel árbol bueno que el mataparo abrazó Dejándolo bien sediento la vida le arrebató Benigra se está muriendo si mi amigo parece que se murió Que el pendejo que el pendejo amarre el bote aunque vaya de patrón Igual que aquel que el pendejo amarre el bote aunque vaya de patrón Igual que aquel que tuvo vista y tesón Tan mala suerte todo su cuerpo cubrió Igual que aquel árbol bueno que el mataparo abrazó Dejándolo bien sediento la vida le arrebató Hace tiempo que no voy a Aragua y Puerto Cabello Hace tiempo que no voy a Aragua y Puerto Cabello A reconocer las aguas que bajan de mar y cielo A reconocer las aguas que bajan de mar y cielo Ay hermano adiós Adiós carupano amado mi corazón te saluda Mi corazón te saluda no se puede poner en duda la muerte De un desgraciado Adiós carupano amado mi corazón te saluda No se puede poner en duda la muerte de un desgraciado Anda arriba Guacarapa que ya Chihuahua cayó Que ya Chihuahua cayó Y el puente quedó temblando del susto que recibió Anda arriba Guacarapa que ya Chihuahua cayó Y el puente quedó temblando del susto que recibió Y el rom de Cumanacoa cuando me lo voy tomando Se parece a Barlovento cuando va a Barloventiano El rom de Cumanacoa mi hermanito cuando me lo voy tomando Se parece a Barlovento cuando va a Barloventiano El rom de Cumanacoa cuando me lo voy tomando Se parece a Barlovento cuando va